A tus durazas, otra vez Y llegan hasta donde estés Yo se me diré, yo se me diré Y quiero volver, volver, volver Nos dejamos hace tiempo Pero me chico de ver, ni de ver Tú tenías mucha razón, la gracia del corazón Y me muero, volver, volver Y me muero, volver Y me muero, volver A tus durazas, otra vez Y llegan hasta donde estés Yo se me diré, yo se me diré Y llena volver, volver 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 Gracias.